Wow, 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 manuelsensotly Milad Music en la casa, te confieso que me pasa Cada que la veo, desenfoco y poco a poco pierdo el suelo Me dispara con dirección al cielo Cada que la veo, cada que la veo Cada que la veo, para el tiempo no existe hora ni reloj Me desvelo, pensando en su pelo Cada que la veo, cada que la veo Cada que la veo, siento un bomboneo No me puedo controlar y se me activa el movimiento En serio, siento como el corazón se me agita Si yo fuera Superman, ella sería la Kriptonita Sudo como en sauna, su belleza mi trauma De mi ecosistema, tú eres tanto flora como fauna Sé que no soy mago, pero soy el de la vara Cada que la veo, sé que nadie se le compara Me pongo Dolce & Gabbana, G-Benz, olor a vainilla Chocolate es su color y fresa como se maquilla Sé que sepa que lo sienta, bella como cenicienta Princess, hágame saber si es que de besos se alimenta Discúlpeme si le parezco un poco lento Le confieso que muero por ser el príncipe del puerto El que la deje sin aliento, el que la trate en su momento El que la haga vibrar cada que nos permita el tiempo Como tú yo no he visto ninguna Y es porque como tú solo hay una Antes de que la noche nos consuma Vámonos a vivir a la luna Si quiere vayamos de paseo Si quiere le canto despacio Dígame que es lo que tengo que hacer Para poder conocer el espacio Cada que la veo Desenfoco y poco a poco pierdo el suelo Me dispara con dirección al cielo Cada que la veo Cada que la veo Cada que la veo Para el tiempo no existe hora ni reloj Me desvelo Pensando en su pelo Cada que la veo Cada que la veo El momento lo amerita Pase señorita Sabe bien que su calor Hace que el hielo se derrita En serio Esto se volvió un misterio Y si soy el ideal Eso lo dejo a su criterio Somos tan opuestos como el rock y el pop Yo soy como el play Tú eres como el stop So ¿Qué es lo que me pasa? What's up? Tú la sensación del club Let me show you my space You're the queen of my face I can take you to my place If you keep me on the race Shake it up Mamacita don't stop Feel the pace No sé cuál sea el case De cantarle en inglés Pero Ella me ve y me pongo rojo como Elmo Por conectarla hasta bilingüe Me vuelvo Lo advierto Sabes desde cuando la observo Si la acerco a la beso Y si la beso me la llevo Como tú yo no he visto ninguna Y es porque como tú solo hay una Antes de que la noche nos consuma Vámonos a vivir a la luna Si quiere vayamos de paseo Si quiere le canto despacio Dígame qué es lo que tengo que hacer Para poder conocer el espacio Para poder conocer el espacio Para poder conocer el espacio Para, 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 para poder conocer el espacio Cada que la veo Desenfoco y poco a poco pierdo el suelo Me dispara con dirección al cielo Cada que la veo Yo cada que la veo Yo, oh, oh, oh Cada que la veo